Entonces, fundío a negro y ¡pum! Destrundum, que no se los pede El pum pa' la derecha, ahí está Explosión, mi nombre es Explosión ¿Me entiendes? Quiero un sándwich de explosiones Con ritmo, que mi nombre sea el jamón york ¿Me entiendes? Incluso hay veces que me digo A mí mismo Para un poco, para, no puedes crear todo el rato Y paneo hacia arriba, este copo Los demás quítalos, porque no hay un fa sostenido ahí Ponme el pum pa' la izquierda ¿Y la gente que canta? Porque no sale mi nombre ahí Y si coge el título Y le das la vuelta Pues no significa nada ¿Pero cómo voy a borrar 6 meses de trabajo? Me ha dicho eso Que lo quiere todo más rojo ¿Pero cómo que más rojo? Sí Norman Reed no es rojo ¿Qué me ha dicho que lo hagas? Pues nada Y me flipa mucho la derivación Pues esto me mola, pero está mal Lo otro está guay, pero faltan torretas Yo tengo claro lo que quiero Pero la gracia está en que lo adivinen La nieve está mal Vaya por Dios Entonces mi idea es meter sonidos random para las cosas Este de aquí soy yo tosiendo Hay muchas sutilezas Por ejemplo, esto de aquí arriba Esto de aquí arriba soy yo haciendo ¡Eh! Y a mezclarlo con la tos Tiene una movida de rollo tribal Ahí está Y esta es la pista especial Es un patirrojo, es un patirrojo Soy yo mostrando mi disconformidad ante las injusticias de la vida Dije rojo claramente, no vermellón Pero al menos que se pase a supervisar Está reunido, está ocupado A tope está ahora mismo Veo, cuidado Al Kobayashi El Ishimura El elector de arte Que se me ha ido el nombre ahora Y el de sonido El de los dibujines Marketing Y los de Konami en bloque ¡Ahí está! Lo que quiero conseguir Una vez salgan las letras en pantalla Con toda la movida Ya sabes lo de Destrundun Que se pongan los cascos Se pongan los cascos Y diga Este es Kojima bostezando Claro No sé si se me recordará Por el bostezo Piensa que son Más de 600 tomas bostezando Y a veces simplemente Pues no tiene sueño Aquí era domingo ¿Lo notas? Sí, sí, sí Y pum La historia de Destrundun Se me ocurrió un día Que estaba yo En el Messenger Por unas cosas Y se fue a Internet Y dos puntitos Cuernos aquí Y cuernos allá Me flipa mucho Lo que quieres transmitir Con los dibujos ¿Es la inquietud existencial Lo que subí hacia esto? No sé Son rayajos Me pongo y sale Inquietud sí Que transmitir Una inquietud existencial Obscena Un montón de cosas Lo mismo coges tú Un plastidecor Y te sale ¿Me entiendes? Yo lo que hago Es pedir el artwork Por Internet Y pagar con visibilidad Y aquí Pues una raya Y ahora mismo Exactamente ¿Qué haces? Huir Huir Sí Que de aquí Se haga una recta ¿Vale? Anárquica Para arriba Para abajo Adiós pantalla Pero se ha cargado La pantalla Se la ha cargado Y lo pienso Todo El materialismo Es circunstancial Está guay tener Una pantalla Pero Meter sin tornizo En el dedazo Me recuerda un poco Al efímero De la existencia Nos acercamos Ya a la etapa Final Y no he entendido Todavía del juego Sé que muchos De vosotros Tampoco Pero he traído Champagne Y ya Que quieras que no Pues algo olvidas Y aquí tenemos la tarta Para celebrar Las veces Que han intentado Entender el juego Se ha ventilado El ponche Tú no lo oyes Eso no se oye Pero Eso es Kojima Quería meter El aviso del metro Sí o sí Pero que no se oiga Me dijo Está menos 96 decibelios Todo lo que dure El juego Es decir Tú jugando No te enteras Pero te está avisando De la parada Del avapiés ¿Sabes? Entonces Si subo la movida Próxima parada Del avapiés Si tú tienes Varios elementos Desconcertantes Son un todo De desconcertación Y por lo tanto Cobra sentido Quieras o no Sí, claro Voy a poner Tutorial Porque lo digas tú Bien Chau No te